El día de hoy vamos a jugar este nuevo juego que está muy popular ahorita, que se llama That's Not My Neighbor. Ustedes me han visto jugar Amanda de Explorer o de Adventurer, no me acuerdo cómo se llama. Me han visto jugar juegos de terror de Roblox, ¿no? Pero el día de hoy volvemos con la siguiente viralidad del momento. Vamos a ser nosotros un portero de un edificio departamental, ¿no? Por eso traigo este increíble gorro y este increíble insignia que marca mi trabajo, ¿ok? Y bueno, se supone que solamente debo de revisar que sean las personas correctas, ¿no? Pero bueno, he leído por ahí que está un poco raro el juego, ¿no? Jugar registro opciones. Español, obviamente, gracias. Muy amables por pensar en mí. Pantalla completa, no soy discapacitado y todo bien aquí. Gracias. Ok, vamos a darle a jugar. Todo esto lo hacemos en vivo en Twitch. Mi Twitch está arriba derecho, link en la descripción. O lo hacemos en vivo en mi canal de reacciones. Hoy es mi primer directo en el canal de reacciones. Entonces, todos los días a las 7 de la noche en mi canal de Twitch y en mi canal de reacciones. En vivo y en directo. Ok. Ahí va. Ay, tengo miedo. Ok, jugar. En modo arcade. Los doblegangers que dejan entrar no te asesinen inmediatamente sino hasta el final de la partida. ¿Qué? O te da un rango al final de la partida de acuerdo a tu desempeño. ¿Qué? Ok, creo que es como que de prueba, ¿no? Posibilidad de encontrar y completar la ecuación de Chester. Ok, no sé qué es nada de esto. Vamos a darle a jugar, ¿eh? Cargando. Básicamente es como Papers, Please. Eso es todo. Básicamente es como Papers, Please. Es lo mismo. El siguiente cortometraje es una producción de la DDD con fines educativos. Uh, what? Ok. ¡Ay! O te estás viendo este cortometraje es porque eres el nuevo porteo de tu edificio. ¡Sí, es! ¡Eso y yo! Su trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio es o no un dobleganger. ¡Ah, bueno! Te lo dicen luego, luego. Hubiera estado más chido que le hagan emoción, ¿no? Como todos sabemos, los dobleganos tienen la capacidad de transformarse en alguien más y deshacerse pasar por ellos. Pero algunos no son tan buenos en ellos y pueden generar imperfecciones. ¡Oh! Tengo que estar atento a eso. Debe tener mucha atención a la apariencia física de sus vecinos. Ok. Además, recuerda completar la lista de... ¡Oh! Que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Ale, tu cuerpo es para darle alegría, Macarena. ¡Eh! Macarena. ¡Gracias! ¡Ley por suscripción del primer mes! ¡Bienvenido! ¡Conéciense el chat, por favor! Es oficina. Ahora vamos a explicar cómo funciona. Ok, ok, ok. Atención, ¿eh? Aquí está la ventana de seguridad. Recuerda observar bien cada individuo que se le aproxime, ¿ok? Muy bien. A la derecha tiene las carpetas con los datos respectivos de cada vecino según su número de piso. Ok. Para completar la lista de verificación, tome una de las que hay adelante suyo. Verga. Literalmente voy a ser guardia de seguridad. Revisa documentos por esta ventanilla. Claro, ¿no? Me va a dar sus documentos para revisarlo al güey. Si determina que el envidio no es un duplegangue, entonces permítale el ingreso en el edificio con estos botones. Claro. Pues, mira, muy sencillo es ahorita, ¿no? Muy sencillo es ahorita, ¿no? Si el contrato determina que se trata de un duplegangue, presiona el botón de emergencia, se llama al 3312. ¡Oh! ¡Oh! ¡No tenés el número! ¡No tenés el número! 3312. Usa el teléfono enfrente de usted. Ok. Su trabajo es muy importante, así que asegúrese de hacerlo bien. Imagínate, dejó pasar a un duplegangue y se muere todo el edificio, güey. Está feo, ¿eh? Por último, felicitamos al porteo del mes. ¡Henry! ¡Ey! ¡Mi compa Henry! No es que hiciera un excelente trabajo, pero fue el único porteo de la zona que no fue asesinado. ¿Cómo? Sé como Henry. ¡¿Cómo?! Pero mejor... ¡Oh, shit! Ok. Bueno. Me tranquiliza escuchar, ¿no? Que lo mataron. Me da mucha paz, la verdad. Bienvenido y felicidades por su nuevo empleo. Como puedo observar en el video introductorio, su trabajo consiste en verificar ingresos de los vecinos de su edificio. Ok. Cada día habrá una lista de individuos que solicita ingreso al edificio. Ok. Es posible que existan individuos que soliciten ingreso y no estén en la lista. Claro. En cuyo caso marcará la lista de verificación que no se encuentra en la lista y procederá a interrogar al individuo. Oye, suena como si fuera a trabajar de verdad, güey. Está muy complicado. No olvide también revisar el vencimiento de las edificaciones. ¡Oh, shit! Puta madre, güey. Estoy... Me metí a trabajar al Oxxo, güey. ¿Qué pedo, güey? Gracias. Bueno. Estas son las personas que en teoría van a venir hoy. Gloria la gorda. Alferanciero. ¡Ey! ¿Por qué hablas así, hermano? ¿Cómo estás? Eh... Steven... ¡Ey! ¡Tiene la boca diferente! Ok. Eh... Ah, hola. Él es Steven Rufoy. Güey, tiene la boca diferente. Ok. Y él es del piso... Eh... Tres. Eh... P03. Ok. Nariz grande. Usa lentes cabellos. Ok. Pero la boca no la tiene así. Hermano. Eh... Voy a llamar a la policía, hermano. ¡Éres un doble ganger! ¡Ganguer! Oh, eh... Oh, eh... Ah, fuck. ¿Tres? Eh... ¿Tres? ¿Qué? ¿Qué? Ah, es como... ¡No mames! ¡Yo no había nacido! Eh... ¿Cómo se usa? No. Eh... ¿Tres? Eh... ¿Tres? ¿Uno? ¿Dos? Ahí está, ahí está, ahí está. Se acaba de convencer con el... ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! Protocolo de iglesia completado. ¡Uf! Puede continuar con su trabajo. ¡Ey! Chas, hermano. Trabajas con mucho, bro. ¡Ey! ¡Es un buen trabajo, chat! Soy yo. La pared de atrás se rompió, güey. Eh... 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 Buenas tardes. Hola. Este... Ok. Es del departamento 2. Pues sí, ¿no? Aquí está... Aquí está la gorda. Carredonda. Lunar Mejías. Ok. Una cosa es lunar, pero... Esto es tripofobia. Eh... No, no, no. Vete a la verga. Tres. Muy diferente. Eh... ¡Auxilio! ¡Sálvenme! Tres. Tres. Uno. Dos. ¡Llévense esta gorda! ¡Llévense a la ballena! 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 Protocolo de la ballena se ha completado. Gracias. Puede continuar con su trabajo. ¡Uh! ¡Uy! Ok. Oye, ¿y no hay personas normales aquí viviendo? ¿Qué pedo, güey? ¡Ay! ¡Tú te ves normal! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Ok. Se llama Illinois Structures del departamento 1-4. Ok. Illinois Structures. Ope, ¿sí es Structures? Structures. Y luego aquí es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay dos que son iguales! Espérate. Illinois Structures. ¡Ah, chica! ¡Ey, ey, ey! ¿Y la carpeta? Illinois Structures. Sí está bien, ¿no? La chichi las tiene igual. La ciega las tiene igual. Luna lo tiene igual. ¿Dónde se fue mi carpeta? ¡Ah, aquí está! ¡Qué pendejo! Y es del... Espérate, espérate. Mi cerebro, güey. Y es del departamento 1. No, no, no. Espérate. Esto está mal. 4. El de Illinois Structures. ¡Ay, mi cerebro, güey! ¿Ven por qué soy youtuber, güey? Eh, pues te ves bien, ¿no? Verifica que opción a la lista marcar según corresponde. Identificación. Está bien. Apariencia. Está bien muy guapa. Solicitud de ingreso. ¡Oh! Sí, también. ¿Y está la lista de hoy también? Sí, sí. Este... Adelante. Pásale, chiquita. A donde usted quiera. Si quiere, pásale a su departamento o a mi habitación. ¡Eh, eh, gorda! ¡Gorda perra! ¡Eh! ¡Se me filtró una gorda! ¡Hija de puta! ¡Hola, buen día! ¡Hola, cómo estás? Estás bien, ¿eh? Bonitos labios. Raftelin Capuchín. Capuchín. A ver, mi pinche Capuchín. Sí, mi Capuchín está aquí. 0, 3, 4. El 0, 3, 4. Y vamos a revisar el 0, 3, 4. Raftelin Capuchín. Sí, mira, aquí está. Tu número. 5, 6, 8, 5, 5. Puta, madre. No me lo voy a prender todo. Vete a la verga, loco. ¿Cuál era? 0, 3, 4. Eh, 5, 6, 8, 5, 5. Sí, sí, pues... No creo... Güey, no mames. Aprenderme todo el número. Putaría cabrón, ¿no? Oye, ¿estás aquí? Aquí está. Ah, Raftelin Capuchín. Eh, a ver, papada. La tienes igual. Estás igual de gorda. Eh, las orejas. Igual de grandes. Tu copetito. Bonito copetito. Coyarcito. También. Llama al departamento. ¿Cómo? ¿Cómo que llama al departamento? Cierra la puerta después de que entren. Puedes llamar... Llama a la casa. Llama al 4258. Ah. ¿Eh? Ah. A ver. 42. 58. ¿Qué? Pues no... Ay, qué pendejo. Pues no contesté a nadie. Pues si eres tú. No, pues... Te ves a toda madre, mamacita. Pásenle, nalgona. Adelante. Pasa usted. No, no. Insisto. Después de usted. Oye. Ah, ella es la gemela. Elenois. No es cierto. Si eres de deficiencia, mi apartamento es el... Es el 04 del primer piso. No, 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 no. Mm, 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 mm. La otra es Selene Shreshresh. Y tú eres Elenois Shreshresh. Pero Elenois ya está adentro. Y te falta una identificación. En apariencia te ves exactamente igual. Pero si yo marco a la Elenois. Que es 69.96. 69. 96. La nariz. ¡Oh! No mames. ¡Oh! La nariz es diferente. La nariz es diferente. Espérate. Eh. ¡Wee! 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 Tres. Tres. Uno. Dos. ¡Buen ojo, eh, chat! ¡Chat! ¡Uy! ¿Por qué no sonaba? ¡Qué pedo! ¡Wee! ¡Casi la dejo pasar, chat! ¡Uy! ¡No había visto la nariz! Por lo que le hubiese completado. ¿Puede que te digas el trabajo? ¡Ey! Muy amable, eh. Te ves más guapo el día de hoy. Antes te vives feo. Ahorita te ves guapo, eh. Me gusta. Siguiente. Hijo de puta, eh. Buenas tardes. ¡Ay! Que tu cuerpo es para la alegría. ¡Alf Capuchín! ¡Es su esposo! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Hola, Ops. ¿Cómo estás? Estaba en el gym y cuando vi la notificación de tu directo por alguna razón estornudé frente a un vato muy alto y fuertote. Cuando me miro tenía cara de que me iba a golpear y me terminó diciendo, salud, me asusté XD. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Estaba en el gym y cuando vi la notificación de tu directo por alguna razón estornudé frente a un vato muy alto y fuertote. Cuando me miró tenía cara de que me iba a golpear y me terminó diciendo, salud, y me asusté. Le gusta que le estornuden, eh. Si te lo quieres ligar, ya sabes qué hacer. De nada. De nada, ¿no? Alf Capuchín. Ok. Alf Capuchín. 120.54. 120.54. Y aquí es 120.54. Y pues te ves bien. ¿Tienes reporte de que ibas a venir hoy? Sí. Nariz está igual. Bueno, aquí no tiene gorra, eh. Pero, a ver, una cosa es la vestimenta y otra cosa es la apariencia, ¿no? No te alcanzo a ver las orejas. Uy, pero es que en ambas fotos no tiene gorra, eh. Lee la descripción. Apariencia de nariz, grande, bigote. Ah, uso monóculo. Usa sombrero, cara redonda. Ah, señor. Es verdad. Tienes razón. Tienes razón. Eh, señor, pues muchas gracias, ¿no? Por sus documentos. Pero me acabo de percatar que aquí dice que tenía que venir sin gorra. Y como trae gorra, no la puede pasar. Uh, pero me la puedo quitar. No. Aquí dice. Aquí está el papel. Y en el papel sale. Que no traes gorra. ¡Esto es el falso! Oh, no. ¡Policía! ¡Córrele, policía, pero por fin, fa! ¿Qué? No, güey, era real ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? En la descripción decía que sí usa Que sí usa sombrero ¡Ah! ¿He matado a un inocente? No, ¿dije una esposa viuda? Es que si usa sombrero mataste a mi abuelito Hola o lo que sea ¡Wey! ¡Deje a una señora viuda! ¡Noooo! ¿Cómo estás? Amiga china Eh, Anastacha Micaelis Anastacha Micaelis Anastacha Micaelis, 024 Eh, Anastacha Micaelis Ojos cansados Dos calcetas, nariz pequeña, cara redonda Pues tú te ves bien Nada más que Te falta documentación, ¿eh? Nada más que según esto No, te falta documentación Dos cuentas, nariz pequeña, cara redonda Güey, es que esos juegos De que encuentro las diferencias No, yo sí estoy bien pendejo Para esos juegos, güey Ojos cansados, dos calcetas ¿Y cómo le voy a ver las calcetas? A ver, mira Niña, ¿me puedes mostrar tus pies? A ver, chat Suena raro Pero es que Es lo que me pide el documento Pues mira No me dice identificación Si te pareces Si hay solicitud Y si estás en la lista Oh, interrogar al individuo A ver Olvidé mostrar mi identificación Ah Lo que sea Whatever Ok Anastasia Micaelis 132698 Dice coletas mamá huevo Dos coletas ¿Y qué verga trae aquí? ¡Ay, cochurrumén! ¡Ay, cochurrumén! ¡Perdón, cochurrumén! ¡Perdón, perdón! Dice dos coletas ¡Pues sí! Pues claro que sí Mi amor hermosa Se le ve un cierre ¡Ah, dice coletas En vez de calcetas! ¡Ah, qué puñetas que estoy! Puta madre, chat Voy a dormir en el sofá Eh, a ver Pues sí Pues sí 05 Del 85 Eh Bueno, no dice No dice cuándo nació ¿Eh? Pues Creo que todo está en orden Eh Bueno Ahora sí Ya vi tu identificación ¿Puedes abrirme la puerta? Ah ¿Qué pendejo? Pues sí Pásale Ok Bueno Piénsalo bien A ver Creo que aquí Ni siquiera tengo La necesidad De revisar todo ¿No? Creo que con el simple Hecho de verla Es más que suficiente ¿No? Selene Aún así Por si las moscas Voy a revisar Selene Eh Lunar en la mejilla A ver Es que Selene ¿Tú crees que uno es estúpido Selene? La verdad ¿Eh? Mira Además Ni ibas a llegar hoy Te equivocaste De pendeja Pendeja Entonces No Sácate la chingada Por favor Muy amable Eh Tres Tres Doce Es que eres tonta El único El único que estoy Muy arrepentido Y que nunca Lo voy a poder reponer Es el viejito Como piloto Ok Steven El 66 No orden Así es Adelante Bienvenido a tu departamento Que lo disfrutes Ah Si es cierto Y se me metió la gorda Güey Es el hombre morado Güey ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Eh Angus Crip Cripiani El hombre morado Ok La ropa ya no importa mucho Angus Cripiani ¿De qué piso eres? Del 013 Angus Cripiani Cuello largo Usa Con él No la voy a cagar Mi gente Usa sombrero Tiene bigote Y ojos pequeños Tiene bigote Ojos pequeños Usa sombrero ¿Y qué más? Eh Y tiene el cuello largo Pues sí Sí tiene el cuello largo Está curiosito A ver No nos pusimos A jugar este juego Para que le halles El atractivo A los personajes Ok Gracias Controla tus hormonas De pubertad Llama los números Pues es verdad ¿No? O sea En el caso De que todo Se vea correcto Pues marcar A su número ¿No? 55 13 Vamos a ver 55 13 Es verdad Si nos contesta Valioverga No Pues no contestó Nadie No contestó Nadie Entonces Es verdad Olvidé por completo Eso Si no responden Es el correcto Claro Era el último paso O sea A huevo Sí o sí Tengo que hacer Todo No es como Que me lo puedo Esquipear O algo ¿Sabes? Adelante Pásele Oigan como que Como que ese trabajo Le hace falta algo ¿No? Déjenme A ver Permítanme No sé Güey Eh ¿Dónde está esta madre? ¿Dónde está? Ah Güey A ver Ahí Ahora sí ¿No? Un poquito más de gusto Ya La verdad Buenas tardes ¿Cómo estás Señor cabezón? ¿Cómo te encuentras? Albertisky Picheman Albertisky No, no, no Albertisky Picheman 012 Albertisky Picheman Así es Zapatero Tiene bigote Barbilla prominente Nariz grande Cejas grandes Cara larga Eh Ya se me olvidó Tiene bigote Sí Barbilla prominente Sí Nariz grande Sí Cejas grandes Sí Cara largada Sí Ok Todo se ve bien Eh 1465 1465 Eh Si eres siguiente El edificio Mi apartamento es 02 Del primer piso Ok Voy a marcar tu número No más por si las moscas 2668 2668 A ver Posemos la música Un momentito Un momentito No un momentito Nada más Un momentito Oh shit Hola Mi hermano no se encuentra en casa Espera No leí No leí No Dijo Robertisky Soy estúpido No Todo bien Chat Este juego No es bueno Para mi déficit de atención Mi Tengo Presta atención Hijo de tu puta madre No Está bien Sí está bien Contestó el hermano Eh Pues adelante hermano Este Todo en orden Bienvenido Bienvenido a tu casa Ay Concéntrate hijo de tu puta madre Haz las cosas bien A ver Ahora sí No me voy a desconcentrar Hola Hey ¿Cómo estás? Eleno Pero elenois ya había pasado hace rato ¿Qué pedo? Se están repitiendo ¿Qué verga? ¿Qué es este botón? Ah no es un botón Elenois Elenois Sí Aquí también dice Elenois 014 014 Elenois Lunela Mejía Izquierda Sí Bueno Eso es su izquierda Sí Nariz Pequeña Y puntiaguda Otra vez Delgada Pues si está delgada Cuello largo Pues tiene el cuello largo Y tiene una gemela Que está la gemela Es verdad Otra vez La nariz Está mal Pero a ver Nada más quiero ver ¿Qué pasa? ¿No? 6996 69 96 Vamos a tomar Uy 69 96 Y 6 Ok Elenois Es Ahí está Mi hermana y yo Nos encontramos en este momento En el apartamento Ok gracias Elenois Es No esperamos ninguna visita Hoy Ok gracias ¿Qué crees Mi chava? Que a mí No agarras de tu pendejo ¿Eh? Oh ¿Y si lo interrogó? A ver ¡Ay! 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 Eso Me atrapaste Bueno Pues ya nos aguantamos Ah Chat Hemos estado jugando mal Esperen Ahí les va mi teoría Hemos estado jugando mal Chat A huevo A los que son doble gangers También hay que hacerles la lista Güey También hay que hacerles la lista La de a huevo Uy Este güey Tiene No te llegas Ángel la nariz ¿Verdad? Roman Stilinski Roman Stilinski Del Del 1-1 Roman Stilinski Wow Tu esposa está fea Cabrón Nariz grande Sí Cicatriz El mentón derecho Sí Cara alargada Sí Usas Una ceja Sí Usa sombrero Uh 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 Usa sombrero Eh Es un aldeano Del Minecraft Eh Mira No me dio identificación No te pareces Si es solicitud de ingreso Y si estás en la lista Interrogar Les he servido Mostrar mi identificación Sobre empresa Es por mi sombrero Sí Exacto Lo olvidé en casa Puedes a mi apartamento Y preguntarle a mi esposa Miren chat Ahora sí Ya estamos jugando bien Ya no le estamos quedando 4839 4839 Si está bien ese número Vamos a marcar Vamos a marcar 1152 1152 1152 A ver Like si te da ansiedad Hablar por teléfono Ahora Luis Tinsky Mi esposo Mi esposo no se encuentra En casa Ok El sombrero De mi esposo Sí Lo olvidé Te salvaste Ay Un anuncio Perdón mi gente Perdón mi gente Es verdad Es verdad La esposa La esposa Lo salvó Eh Oh Ya se está poniendo bueno Ya que ya lo estoy entendiendo Está muy chido Ok Pues tienes razón Es verdad No me mentías Compañero Identificación Apariencia Solicitud Ingreso Y Adelante Te salvaste Tu esposa fea Te salvará Porque tu esposa Está pero fea Ey Pinche gorda Tú también filtraste Hace rato Para infiltrarte Si corres Pero el gimnasio Nada Gloria Smich Gloria Smich Del 021 Gloria Smich Aquí está Banquera Aparece Cara redonda Cara redonda Sí Como una bola Hija de su puta madre Luna en la mejilla derecha Bien Cabello corto Sí Nariz redonda Gordísima también la nariz Faltó en apariencia Triple papada Eh 69 85 69 85 Es que no me voy a aprender Todo el número No mames Eh Y pues sí Pues yo todo lo veo en orden Nada más por si acaso Gloria de Madagascar Déjame marcar a tu casa ¿No? Para ver si está tu esposo Ok 51 23 51 23 Vamos a ver Mi esposo y yo nos encontramos En este momento No esperamos ninguna visita Hoy Este ¿Mi identificación? No hay ningún problema con mi identificación Pero 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 no eres Qué de raro con mi apariencia Nada Nada Te ves bien Te ves bien No Yo sé Yo sé ¿Mi sentido de ingreso? Me parece que tú estás No Yo sé Gordís Yo sé Pero No Sí estás También estás No Sí Pero Mire la lista nuevamente Ay no Me va a hacer un screamer Ay no Voy a llegar a los ojitos Ay no Todo está bien Y si Checo aquí Ah no Todo bien Qué pendejo Eh Uy Es verdad Y si metí a la falsa Y dejé afuera La verdadera A ver Es que todavía No me saca Sus verdaderos ¿Vuelvo a llamar? ¿Qué pedo contigo Mi gordis? 51 23 51 A ver Vamos a ver Güey Creo que es la real Güey Metí a la falsa Hola Habla Gloria Smich Mi esposa y yo Nos encontramos En este momento En el departamento Es que la falsa Saldrán al final Güey Creo que metí a la falsa Güey No Voy a matar Otro inocente Mira el calendario Y si la fecha De vencimiento ¿Este? No ¿Cuál era la fecha De vencimiento? Eso nunca lo entendí Eh 04 1974 No No Porque ¿Qué tal si la dejo pasar Y la doble ganger Mata al esposo Y a la real ¿Sabes? Mira el calendario Es que no entiendo 9 10 Es Hoy es 10 De febrero De 1955 No sé ¿Qué tiene que ver? Ah No Sí Pues esta madre Caduca Hasta el 74 ¿Qué dicen Chat? ¿La dejo pasar Claro o no Güey Estás en el 55 Y esa nació En el 74 Es verdad Espérate Es verdad Ella Esta cabrona Nació en el futuro Sí Es cierto Ella es del 74 ¿Cómo vas a ser del 74 Cabrona? Si estamos en el 55 Ajá ¿Es su vigencia? ¿Qué? No Es la fecha de vencimiento No mames Mi nene no dura tanto Mi nene no me va a durar 20 años O sea A ver Voy a checar mi nene real Güey A ver Mi nene caduca En 2031 A la verga No Si duran un chingo No Espérate Si duran un chingo No Espérate Si duran un chingo Mi nene caduca En 2031 Del 2021 Al 31 Es la fecha de vencimiento No es la No es la fecha de nacimiento Nos mamamos Nos mamamos Ay gordis No sé qué hacer contigo Gordis No Ok No la puedo No Si Ok Que pelea con el dobleganger Güey Eh bueno Eh ¿Sabes qué? Estimada gordis Ya chequé todo Este Mucha suerte Derechazo Golpe al hígado Golpe al esófago Si no puedes Golpe del clítoris Le rompes el El Pues ya sabes ¿No? El gimen Y pues te rifas ¿No? Puta madre Güey Puta madre Güey No mames Güey ¿Quién me mató? Solamente ingresó uno ¡No! Espérate ¿No puedo ver quién fue? No te di Creo que le esquipé ¿Verdad? Ah ¡Soy un pendejo! Ok Hagan sus teorías Hagan sus teorías Mi teoría es Pues que si era ella Güey Si era ella Pero Pero es que Pero es que Me Entraron dos gordas A ver ¿Fue la primera gorda ¿O fue la segunda gorda? ¿Fue la primera? No Fue la primera gorda Que se me saltó ¡Fucking shit! Otra 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 Ah Ok Eso todavía no lo crean Ok Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más La que se coló Fue la verdadera No 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 La que se coló Era la falsa Porque esta gorda Tenía Todos los papeles En orden No había ningún problema En esta gorda ¡Ay! ¡Me tienes harto Gorda! Gloria 985 Ok Cara redonda Sí Una de la mejilla derecha Sí Cabello corto Sí Ahí redonda Sí 021 Gloria Smith ¿Vas a entrar hoy? Sí Hoy vas a entrar Tu esposo todavía no está en casa Pero por si acaso Por si ya hay alguna Gloria adentro Que lo dudo un chingo Voy a marcar a tu DEPA ¿No? Que es el 5123 Que es el 5123 ¿Qué es el 5123? Ok Nadie Todavía no hay nadie en tu departamento A ver Y si me aprendo A ver 6985 2234 2234 Ok 2234 1150 1150 Tú si eres la verdadera Gloria Smith Fue la primera Porque solo hasta el final de la partida Se sabe si Se metió a alguien falso Es que soy un tonto Y no revisé Ok Ok Tú si eres la verdadera Caduca en el 74 Y estamos en el 55 Entonces no pasa nada Y Y Y Todo está en orden Ok Ok Tú eres la verdadera Gordis Adelante 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 De hecho tu esposo Viene al ratito El Arnold ¿Qué pedo Pich Arnold? Ah Venías con ella Ah Qué caballeroso Arnold Smith Ok Ok Arnold Smith Iba a entrar hoy Junto con su esposa Muy probablemente Tuvieron una cita romántica No Tiene las cejas grandes Sí Sí Tiene bigote prominente Sí Usa sombrero Ok Usa sombrero Y esta vez Si traes sombrero Cada redonda Si la tienes redondita Y cabello corto Y tienes el cabellito corto Eh Pero aquí me estás fallando Papi Porque me hace falta Tu solicitud de ingreso Y tú que me la des Ajá Dámela No te hagas tonto Ya tienes como 40 No se te pueden olvidar Estas cosas Ándale Mitch P2 Soy residente del edificio Vengo a mi trabajo Como escritor ¿Qué escribiste? ¿Cómo enamorar a una gorda? Que funcionó Oigan Solo yo me puedo Burlar de las gordas Porque yo estoy gorda Ok Gracias P2-01 Pues tú en orden Tú también hermano Aquí está Mi compa Lardol Se está mal hermano No te hace falta nada Papito Adelante Adelante Y no tengo que marcar el teléfono Porque ya había marcado Y no había nadie Uy Estás bien feo Nacha Micaelis Nacha Micaelis ¿Vas a entrar hoy? Sí Aquí está 78 95 Él es del departamento 024 78 78 95 No Ah chica 78 96 Ah no Sí 78 96 53 66 53 66 54 13 54 13 Caduca Caduca En el 73 No pasa nada Tengo unos 20 años Todavía Fea ¿Tú crees que está bonita? No ¿Tapantosa? Ok Eh Ojos Ojo derecho azul Ojo izquierdo verde Ay la verga Sí, es cierto Cabello rizado Pues sí Yo lo veo muy rizado Tienes pecas Sí, tienes pecas Y tienes la cara redonda Sí, está redondita Voy a marcar tu depa Nada más por si las moscas ¿No? Para ver si está tu hermana La fea 13 46 13 46 Ando jugando este juego Mientras mastico un chicle Sí me siento oficinista ¿Eh? Sí me siento oficinista Habla Anastasia Mi madre no se encuentra en casa Lo que sea Whatever Ok Ok ¿Por qué te hiciste a tu hija? Tu hija Anastasia Sí Todo se ve correcto Chata ¿Hay algo que se me está pasando? No, ¿verdad? Si tienes solicitud Para entrar Es su mamá Es que se ve joven ¿No? Se ve joven Ajá Yo pensé que era su hermana También o algo así Pues Yo te veo toda madre ¿Eh? Te veo toda madre Perfectísimo Pásele Estáis bien Muy guapa Por cierto Estoy soltero Por si te interesa Buenas tardes Roman Stinsky Mi Roman ¿Estás aquí? Así es 011 Roman Stinsky Aquí está Wey con chicles Y me siento oficinista Wey Me está gustando mucho Este pedo Nariz grande Nariz grande Cicatriz El mentón derecho También Cara alargada La tía es grande Y redonda Y rica Una ceja Unicejo Usa sombrero Ahí está su sombrero Roman Stinsky Roman Stinsky Voy a marcar Nada más A tu esposa Voy a marcarle A tu esposa 1152 Perdón chat Me excitan Los aldeanos De Minecraft Ok Vamos a ver Hola Habla Luis Stinsky A ver a su mujer Mi esposo No se encuentra En casa Ahí está ¿Ya regresó? Ya, ya, ya Ya volvió Ya volvió Nada más estaba Nada más estaba Verificando, ¿no? Protocolo Cosas de seguridad Querida esposa De este güey Nada de qué preocuparse Nada de qué preocuparse Bueno ¿Y tu solicitud También? Güey ¿Qué? Qué increíble Desempeño Estoy teniendo ¿No? Pero qué desempeño Que estoy teniendo Güey Deberían de contratarme Chat ¿Ustedes cuánto Me pagarían Por cuidar Su edificio? ¿Qué te pasó A ti? Viejito Ya lo habíamos Hablado Viejito Te dije Solamente Una pastillita Azul Para el Viagra No te vayas A tomar dos Ok Si ya con una No se levanta Con dos No se va a levantar Y mira Por eso Tienes las venas Así en la cara Te estoy diciendo Te estoy diciendo Cinco pesos No te contrato Mil pesos Al mes Te pasó Te pago Con experiencia Chingas A tu madre Mejor A ver Perdón Perdón Estoy hablando Con mi público Perdóneme Espero que esas cosas En la cara No le molesten Tanto Mira Uno No estás en la lista Papacito Alf Capuchín Yo te conozco Alf Capuchín Nos vimos ayer Del 034 Claro Yo me hablo Con tu esposa Tu esposa Me cae muy bien 4258 Voy a marcarle 4258 Habla Alf Mira Mi esposa Yo nos encontré En este momento ¿Qué pasó Papacito? No esperamos Ninguna visita ¿Qué pasó Papi? Oh la verga Porque si que me hice La cámara Que susto ¿Qué pasó Papi? Puede ser Que tus papeles Estén en orden Pero ¿Qué crees? No tienes Tu edificación Está bien Tu apariencia Está mal Si tienes Solicitud de ingreso Pero no estás En la lista De hoy Así que Respóndeme Papacito ¿Qué hay de raro Con mi apariencia? Todo está en regla Con mi apariencia No No te tomaste Tus medicinas Viejito Me parece que Debe haber un error Si debo estar En la lista No 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 Mira Dice nuevamente Mira Viejito Lista No estás Checo No estás Ok Te voy a interrogar De nuevo Por tu apariencia Ok No No me importa Respóndeme De nuevo Respóndeme De nuevo Pero qué tonto Si no se encabrona Ni nada Ya solamente Me queda marcar ¿No? Bueno Yo intenté Ser buena onda 120 54 80 120 54 Hola Qué susto Qué susto Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Lo siento Viejito Tú eres malo Tú eres malo Tú eres del diablo Llamen a Jesús Gracias por tu suscripción Mael Tacana Bienvenido A los gritos De Marley Por Cuatro meses Eres una verga Mael Muchas gracias Casi este chat Por favor ¿Qué pedo? Ah Por favor No Puede continuar Con su trabajo Gracias Gracias Qué increíble Trabajo Que estoy haciendo Oye Pero me sorprende Que cuando descubres A uno Me sorprende Que cuando descubres A uno Hay unos Que se enojan Hay unos Que se enojan Y te dicen Sí pendejo Pues ¿Sabes qué? Al Chile Si soy un dopleganger ¿Cómo la ves Cabrón? Y eso me da mucha risa Y mucho pinche miedo Ok Gordis Gloria Te veo algo diferente Gloria Esa nariz No me gustó Tu rinoplastia No me gustó No me gustó No sé qué hiciste Cara redonda Horda 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 como siempre Luna en la mejilla derecha Eso no te equivocaste Cabello corto Se te ve bien Pero cuando llegamos A tu nariz A ver Intro Mira bien las fotos Y comparas bien conmigo Por eso Es lo que estoy haciendo Gordis Pero mira tu nariz De aquí Y mira tu nariz De acá Te sigo desde tus inicios Ey Muchas gracias Es el mejor No No yo entiendo Yo entiendo Que en tus papeles falsos Te ves igual Es verdad Pero en los papeles Que yo tengo Tu nariz es diferente Y en este papel Que tengo También tu nariz Se ve diferente Entonces ve a engañar A tu abuela Ok Te voy a preguntar Una vez más Cabrón Ya respondí su pregunta Ah Te vas a poner de mamona Si Te quieres poner así No te enojes tanto Que te puede dar diabetes Ah El botón rojo Llámenlo a la policía Por su apariencia O sea No su color de piel O sea Porque su nariz Es diferente Y puede ser un monstruo Gírensela Por favor Gracias Ya no son esos años No es cierto Si son esos años Pero yo no soy así O sea Si es la época Pero yo no Yo no Porque yo No soy así Ok Yo creo que ya nos podemos relajar tantito ¿No? ¿Cómo estás? El de Noises Verge El de Noises Verge Del 014 El de Noises Verge Vamos a ver tu Tu número Eh 4956 4956 Esto se ve en orden Eh Déjame marcarle a tu hermana No a Selene Si no Si Déjale marcarle a tu hermana Vamos juntos 6996 69 90 ¡Una! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué le hiciste a mi teléfono? 69 96 Ahí vamos a ver Ella es Ella es Elenoise ¿No? Pops No se van a enojar O así Selene Ah neta Soy una verga A ver Espérate Me contestó Selene Pues creo que si es ella ¿Eh? Porque me contestó Selene Y me dijo que no estaba Elenoise Eh Pues Elenoise Smerch Los aretes ¿Qué tienen los aretes? No Están bien Están bien Están bien Son Son triangulitos Son triangulitos Aquí No 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 Los aretes No tienen nada de malo Eh Bueno Elenoise Pues Todos se ven en orden Bienvenida A tu departamento Pásale Soy yo Tiene la nariz diferente Eh ¿De qué piso eres? Del 033 Eh ¿Nariz grande? Si Eh Ah Mi música Mi música ¿No? ¿Nariz diferente? Usa lentes Cabello corto Y Cabeza pequeña Todo está bien Menos Menos la nariz Eh Vamos a marcarle El abuelo 4242 Vamos a marcarle 4242 4242 Hola Habla Steven Mi padre y yo nos encontramos Ah Mera 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 Y la boquita Y la boquita Se les vuelve Bien grande Bueno A este güey Le picó en la nariz ¿Qué me estás fallando papi? Qué de raro Con mi apariencia Mira bien Mira bien las fotos Sí Sí Yo sé Te tomaste el tiempo De tomarte fotos Querido dopleganger Mira Qué terrible trabajo Que hago chat Ni siquiera Están las solicitudes De hoy Neta alguien Despídame Y aquí tampoco Estás Mira No te les doy Porque tuve que salir Por una emergencia Ah Mira tú Ya Y yo nací ayer ¿No? Y yo nací ayer Y yo soy un pendejo ¿No? Bueno ¿Qué crees? ¿Sabes que también es rojo Como tu nariz? ¡Este botón! Este botón también es rojo Treinta y tres Doce Tráiganme a la poli Tráiganmelos por favor Gracias Muchas gracias Por su excelente trabajo Y servicio Les deberían de dar una coca De tan bien que trabajan Trabajan muy bien Otra vez tú Mira Siempre olvidas No, no Dame tu identificación Por favor Es que eres tonta Pero está bien Eres un adolescente Todos los adolescentes Son tontos Bueno ¿De qué depares? Uy ¿Qué pasó con esa nariz? ¿Qué pasó con esa nariz? Esa nariz No te queda Ojos cansados Dos coletas Nariz pequeña Mira Pero aquí la tienes Así como redondita Y aquí la tienes Alargada Labios ¿Sabes qué? Déjame marcar a tu hermana Trece y cuarenta y seis Trece Cuarenta y seis Ella ya debe estar En su depa Hola Habla Nacha Mi hija Yo no sé Encontrarse Este momento Eso es lo que pasa Cuando haces Un buen trabajo De policía Puedes evitar Tragedias Ok Entonces lo siento Mucho Pero no eres tú Soy yo Tres Tres No sé Una decepción Una decepción Llévensela Por favor Llévensela Chat Es que literalmente No puedo perder Literalmente No puedo perder Soy el Policía de Five Nights at Freddy's Si pude Contra Foxy Freddy Ah cabrón What ¿Alguna vez has sueñado Con este payaso? Cada noche En todo el mundo Cientos de personas Vean a este payaso En sus sueños Si este payaso Aparece en tus sueños No aceptes ningún juego Con él Si quieres más información Ingresa a Nacho Games Itchy Unlikely ¿Entro? A ver Es neta Que es una promo Para otro juego Wey Hijos de su puta madre Wey Ah no Toda madre Este Gracias por la promo Para tu otro pinche juego No no Este No me interesa Y se va Que rata Entró a hacerme spam Y se fue Maldito Perro zángano Ay ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien ido? ¿Verdad? Que fumate Que fumate Fumate Mota ¿Verdad? Benche Loca Benche Loca Mira Todo está mal Todo está mal ¿Cuál era tu piso? No Papito 42 58 42 Todo está mal Mirando el futuro Mirando el futuro Y el pasado Literalmente Visco Pinche Visco Habla Alf Mira Mi esposa y yo nos encontramos En este momento En el departamento Si 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 Mi caja Como se cuelga Esa madre Todo está mal No te pareces En tu foto Está mal Tu identificación Mis ojos Son ojos humanos Por supuesto Igual que Todos los humanos Ah Mira Tú Me parece que Todo está perfecto Con mi solicitud No sé La lista De hoy Bueno Bueno Mi pinche ojos Locos Si nos guachamos En el infierno Adiós No puedo estar diciendo Esas cosas Esa semana santa Era broma Era broma Como que Nos vemos En En la Cárcel Ajá O sea Ni le echó ganas Ni me intentó Convencer Ni nada Pues Continuar con su trabajo Oye Muchas gracias Estás bien Estás bien Unos cuantos más Hasta que pierda Hasta que pierda Damn Pero ¿Quién es ese Papucho? ¿Quién es este Superman? Ay hola ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Que si estoy soltero? Para ti Always Forever Isaac Cabus Aquí estás Del 0202 Eh Vive solo ¡Ay! Pues necesitarás Una Compañera De vida ¿No? Así como yo Soy residente Del edificio Me pertenece El 02 Del segundo piso No me dicen Que trabaja Fíjate que Esto es sospechoso Es el primero Que no pone Su profesión Va de traje Y lo que quieras Pero No puso De que trabaja Eh Déjame arcar tu EPA 7332 Permíteme 7332 Ajá 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 No pues nadie Me contestó Nada más Por último Déjame revisar Tu Eh Tu número Eh 2369 2369 2369 Y los primeros Que lo sean Eran 4569 4569 Pues yo veo Todo en orden ¿No? Isaac Agus 0202 Eh No le A ver Le quedan 10 años A tu licencia O sea O sea La sacaste hoy Porque las licencias Son de 10 años Eh Pues Creo que todo en orden Hermano Uy Espérate 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 Cejas grandes Sí Sonrisa grande Muy grande Barbilla prominente Barbilla prominente Nariz grande Sí Nariz grande Pues Adelante Eh Que disfrutes Tu estancia En tu departamento Claro Entonces todo está en orden Sí Así es Pásale Uy Casi dejo abierto Ey Smasher pass A ver A ver Es Smash Ok A ver Pues creo que ya sabemos Que no ¿Verdad? Selene Creo que yo hablé Con Selene Si no me Si no me equivoco ¿Cuál era tu depa? 014 69 96 69 96 Selene Hola Háblale No Dice Smash Mi hermana y yo nos encontramos en este momento Uh-huh Uh-huh Gracias Muchas gracias Eh A ver Ella es Selene Si tú eres puta Y tú eres Selene No Todo mal Todo mal Todo mal Tu identificación está mal Tu apariencia está mal Tu solicitud de ingreso está mal Y no estás en la lista de hoy ¿Identificación? No hay ningún problema con mi identificación Sí hay Sí hay un problema ¿Mis ojos? Son ojos humanos normal Ay Pensé que iba a ser algo más original No veo ningún problema con ellos ¿Mis ojos de ingreso? Uh-huh Uh-huh ¿No estás en la lista de hoy? Debe haber un error Si debe estar en la lista Mira Creo que el juego Deberían de agregarle más Más diálogo ¿Eh? Pero creo que el juego es nuevo Entonces No pasó nada Pues nada Nos vemos después Como el juego es nuevo Todavía no tiene muchos diálogos Que digamos Pero según yo Todavía me faltan cosas nuevas ¿Eh? Se acabó comunicado con el DDD Se ha enviado un grupo de gente A su edificio Gracias Llévense a esa cabrona Llévensela ¡Ey mi gente! En YouTube Somos 150 viewers ¡Yupi, yupi, yupi! Pasé el primer stream No está nada mal Muchas gracias Los agradezco mucho Todos los días ¡Oh! ¡Damn! ¡Eso más! ¿Cómo te llamas? ¡Mia Stone! ¿Qué? ¿Mi Stone? Se siente el edificio Vengo de mi trabajo De mi trabajo como profesora ¡Maestra! Mía Ah, está casada Doctor William Lafton ¿Qué? What the fuck Bueno Cabello largo Sí Nadie redonda y pequeña Sí Tiene pecas Sí Caro balada Sí Y cejas delgadas Sí Todo bien Mía Stone Si estás para el día de hoy 78.95 La madre 78.95 Y voy a marcarle a tu esposo 142.25 Permíteme Lo marqué bien Creo que tengo autismo No, sí, sí lo marqué bien Vamos a ver Hola Hablo con el doctor William Lafton Damn Mi prometida No se encuentra en casa Ah, mira Sí, es ella Ya regresó Sí, sí Justo acabo de llegar Estoy hablando con ella No te preocupes Yo la cuido por ti Sin rencores Pues significación bien Aparece bien Solicitud de ingreso bien Estás en la lista de hoy Así es Adelante Bienvenida a su departamento Que disfrute su vida De casada Y de maestra ¿Qué es eso? Hola Lois Stilinski Del departamento 1-1 Labios grandes Sí Eh Santo cielo Lo de la mejilla izquierda No, pues se lo tapa el cabello Cara redonda y cabello corto Ella tiene el cabello largo Ella tiene el cabello largo Eh, a ver Quiero que me respondas ahí Por favorcito ¿Qué onda con tu cabello? No, no es cierto No es cierto No es cierto Trae la peluca chueca Si ella quisiera ser cosplayer Empezó mal Porque no sabe usar las pelucas Mira Te va a dar la razón De la duda Voy a marcarle a tu esposo Vamos a ver ¿Qué nos dice tu esposo? ¿No? A ver Roman Stilinski Mi esposa y yo Nos encontramos en este momento En el departamento Mira, mira Nada más Mira, mira Nada más Incluso tus fotos Aquí están mal Entonces lo siento Pero Todo está mal Sí, no me gusta mucho Que todas digan lo mismo Estaría chido Que le metan más guión Está igual que siempre Ok ¿Mi solicitud de ingreso? Ajá No hay ningún problema Con mi solicitud No sé Listo hoy Porque tuve que salir Por una emergencia Sí, todos dicen lo mismo Eso no me gusta mucho Bueno Pues ¿Qué crees? ¡Para prisión! ¡Al bote! ¡Qué decepción, eh! Este Oye ¿En qué estado Creen que vivan, güey? Porque está lleno De doble gangers En primer lugar Eso Eso también Como que está raro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué estado tan extraño? ¿Viven en Ohio? ¿Tendría sentido? Ah, chinga Y este Hola ¿Quién eres tú? ¿Cuál es el sentido De la vida Del universo Y todo lo demás? ¡Ah, cabrón! Oye, viejito No digas eso Respuesta ¿Cuál es el sentido De la vida Del universo Y todo lo demás? ¡Ah, cabrón! Este Eh Ser youtuber Y Tener mucho dinero Incorrecto Hasta luego ¡Ah! Bueno Eh ¿What? 42 ¿What? 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 ¿Yo cómo iba a saber? Era 42 ¿Y yo cómo iba a saber eso? ¡Uy! ¿Qué le pasa a este? ¿Qué? P1 Del 1 3 Puta madre A ver si vuelve a salir We Mira, no tienes bigote Con razón te ves tan extraño Con razón te ves tan raro Cuello largo Usa sombrero Sí Tiene bigote Tú no tienes bigote Y ojos pequeños Y ojos pequeños Eh Angus y Parini Mira y ni siquiera Estás para hoy Mira tu apariencia Es incorrecta Eh Y Y no estás en la lista De hoy Queda raro Con mi apariencia Mira ahí vienen Las fotos de mis papeles Y compararlas bien conmigo Sí Pero los papeles Que yo tengo No es lo mismo Tampoco estás En la lista de hoy Me parece que debe haber un error Sí debo estar en la lista Pues no lo estás Papacito Entonces Como Como no me das una respuesta válida Y Me estás chingue y chingue Sin razón alguna Voy Ahora ¿Por qué no puedo agarrar esto? Eh ¿Por qué no puedo agarrar el papel? ¿Qué pedo? Bueno Pues Mira Voy a marcar tu depa ¿Va? Chat No puedo agarrar la carpeta Chat No puedo agarrarla Bueno Pero aún así No eres Eh Puta madre ¿Alguien se sabe el número De este cabrón? Ahorita se vio ¿Alguien sabe cuál era su número? Chance Y con eso se desboguea Eh Ah no Ahí está Ahí está Ahí está 55 13 55 13 Mira aquí Si está en el depa Si está en el departamento Bueno Mentirosillo Dopleganger Putito Adiós 3 3 12 Wey Me voy a aprender más este número Que el 911 Adiós Gracias Excelente trabajo una vez más Es que si pasa por los videojuegos ¿Sabían que yo me aprendí el pad numérico del teclado Por jugar Five Nights at Freddy's? Ahora Si algún día tengo una emergencia Ay cabrón Ay Robertisky Pitchman ¿Cuál es tu depa? 0 1 2 Ay Robertisky Pitchman Voy a marcarle a tu hermano ¿Va? Por si es que tienes algún pedo médico Está mal Ahí se me olvidó tu número 26 68 26 68 Sus cejas A ver No creo que el pedo sea las cejas Creo que el pedo es Ada Robertisky Pitchman Me hayan encontrado en este momento el departamento Si o sea Si te fijaste en las cejas Creo que debes de cejarte De cejarte Debes de checarte en otras cosas mejor A ver Pásame tu identificación Identificación No la tengo ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué quieres que hagamos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah bueno! A ver Mi cabeza ¿Qué tiene tu cabeza? Dormí mal la noche ¡Ay! No mames Pobrecito Debes de comprar almohadas Memory foam Eeeh Ni siquiera Estás en la lista de hoy A ver Explícame eso No estás Me parece que Habrá un error Si debes No pues no lo estás Te estoy diciendo Mira ya la reviso de nuevo No hay nada Lo siento Mi doble ganger Pero No se va Poder 33 12 Me estoy haciendo experto Me estoy haciendo experto Chatzito Ya mejor me dedico a esto Es más fácil Que ser streamer La verdad Cuando eres streamer Te agotas mentalmente ¡Woohoo! ¡Lo logramos! Dopples capturados 9 Vecinos eliminados 0 Dopples que ingresaron 0 ¡Woohoo! Detalles Ninguno Limpio Vacío A la perfección ¡Yopi, yopi, yopi, yopi! Pues bueno mi gente Con eso vamos a dejar El video del día de hoy Si quieren que juegue más That's not my neighbor Dejen su like Porque tengo entendido Que todavía nos falta Muchísimo Muchísimo Que nos aparezca Así que si quieren verlo más Dejen su like Suscríbanse Todo esto lo hacemos en vivo En Twitch O ahora en adelante Lo hacemos en vivo En YouTube Y nos vemos ¡Chau, chau!